Vamos a ver qué tal está ¿Cuántas llevo, tío? 1017 Creo que se va a venir el brujo A ver, ¿me escuchas? G, sí G ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien Es que no sé por qué puede ser eso, tío Es raro Mucho Porque encima no es que le pase a todos los juegos Que si llegase a todos los juegos, pues digo Pues to play ¿Qué va? He pasado solamente con ese A ver si se arregla así En plan descargándolo de nuevo y eso A ver Esperemos Si no, pues, a ver ¿Qué voy a hacer? Si no puedo jugar, pues ya está A las muy, muy malas ¿Sabes? Te das una vuelta por Por los descargables Del Nau Que hay varios de los que te digo yo ¿Sabes? Y me dicen Buah, pues molaría jugarse el cooperativo de este Vale Guay Que hay muchos juegos Que no me he descargado por el simple hecho Que digo Es que jugarlo solo es aburrido Que coño ha pasado ¿Qué ha pasado? Espérate Apagó la pantalla, creo Ah, vale, ahora Luego, tío ¿Sabes cuándo? Te voy a contar mis penas Eh Llevo 400 bajas ¿Vale? Que me falta Un Un solo camuflaje Para tener el oro Entonces Lo consigues hoy ya, ¿no? No, no, no Que llevo 400 bajas Desde ese momento No sé cuántas son Me faltan 5 Ah, guay No, no Pero es que me faltan 5 Desde hace 400 Ahí ya hace el problema Son muchas, ¿eh? Es que ¿Sabes lo que pasa? Espera Espera, espera ¿Qué? Vale Al menos se queda positivo, creo Sí De mi 0-9 Nadie me lo saca ¿Qué? No ¿Qué? No